¿Qué tal mexicanito? Los saluda su ídolo el pequeño Pierrot Bueno, esta ocasión voy a ser sensible para ustedes Deseándole a todos los leyentes, lectores e internautas Que ven las páginas de internet Felicitándolos por esta Navidad Espero y se la pasen muy bien A todos los seguidores del Consejo Mundial de Lucha de Lime Y a todos los aficionados ¡Feliz Navidad! Les desea su amigo el pequeño Pierrot ¿Y por qué no? Y una vez aprovechando para felicitarnos a todos ustedes Que pasen un excelente año 2019 En compañía de todos sus seres queridos De parte de sus amigos Pequeño Pierrot y Mercurio El rey del chúntaro está el loco Y no se pierdan la página de Facebook de la Comunidad de Lucha Libre Su amigo Mercurio del Pequeño Pierrot Lo mejor de lo mejor ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Felices fiestas!